Hola, un abrazo gigante, Dios los bendiga. Bienvenidos, bienvenidos a su canal Acual de Moda. Recuerden que en este canal encuentran videos o tutoriales de patronaje, corte, confección de diferentes diseños. Si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, active la campanita para que le lleguen notificaciones cada 8 días. Compártanos, compártanos mucho para que esta comunidad crezca y estos conocimientos lleguen a muchas personas. Síganos en nuestras redes sociales como Acual de Moda, visiten nuestra página, allí encontrarán toda la programación de Acual de Moda. Bienvenidos. Si tienen la posibilidad de unirse, con mucho gusto los esperamos. Tenemos clases en vivo y proyectos muy lindos para ustedes. Para las personas nuevas les quiero comentar que descarguen la tabla de tallas. Ahí van a encontrar las tallas de tanto para niños como para adultos. Las pueden descargar, pueden trabajar con estas tallas. Deben tener en cuenta que en la medida de busto, de cintura y de contorno ya tenemos anotadas las mitades. Ejemplo, si yo tengo 100 de busto, allí está anotado 50 y con esos 50 es que trabajamos. Si mi patrón dice mitad de busto es mitad de 50, si dice cuarta de busto es cuarta de 50. Entonces ahí tenemos ya las mitades. Y también les recomiendo que si están recién llegados, busquen un tutorial que dice conceptos de patronaje. Allí van a ver desde cero cómo trabajamos este patronaje. Y tenemos una base de espalda y de delantero, que es la base para cualquier blusa, para cualquier vestido. Espero vayan, busquen este tutorial y lo practiquen mucho porque de eso se trata, que practiquemos para que todos los proyectos que tenemos en la cabeza salgan adelante. Para que todos los proyectos los podamos llevar a cabo, para que trabajemos ropa bien linda. El día de hoy vamos a trabajar un crop top cruzado, manga larga, juvenil y muy lindo. Lo podemos trabajar en una tela rígida como un chaliz, un rayón, un dacrón, una popelina. Para una talla M, L o S gastamos más o menos un metro, uno veinte, de uno cincuenta de ancho. Bueno, ya tengo adelantados acá los patrones, entonces vamos a iniciar. Por acá estoy trabajando un delantero. Este delantero lo trabajamos con papel doble porque mi blusa va cruzada. Entonces trabajamos un básico con la mitad de busto más dos. Dos, mitad de busto más dos centímetros y por acá le marco el talle más tres. Para el escote siempre, siempre vamos a marcar la cuarta de cuello menos dos. Marco cuarta de cuello menos dos por cuarta de cuello menos dos. Acá marco cuatro centímetros de inclinación de hombro y busco la medida de hombro más un centímetro. Para mi sisa voy a tomar la mitad del busto menos dos. Para esta talla que estoy trabajando para una M y para una L, mitad de busto menos dos. Si estoy trabajando una tallita grande como una XL, ya es mitad de busto menos cuatro. O si es muy pequeñita una talla S, mitad de busto. Por acá marco mitad de cintura, más tres de pinza, más dos de costura. Aquí tenemos la altura de pinza que se marca de la mitad de mi hombro. Altura de pinza más un centímetro por separación de pinza. Siempre vamos a encontrar que hay una diferencia entre talla y espalda. En este caso la diferencia que tengo entre talla y espalda es de tres centímetros. Ya que esta talla 12 tiene de largo de espalda 44 y de talla 47. Como esta blusa no lleva pinza, no lleva corte, esos tres centímetros los voy a subir en el costado. Subo tres centímetros en el costado y lo traigo con una curva muy suave. Lo traemos con una curva suave. Y acá tengo el delantero, ahora vamos a cortarlo. Cerramos la pinza de sisa, siempre hacia arriba. Rectificamos sisa. La sisa la rectificamos, si es una talla pequeña, se rectifica por dentro. La puedo rectificar con el sisómetro o a mano alzada, me interesa. Bueno, acá tengo mi delantero. Esta pinza la voy a trasladar a la parte de abajo. Esta pinza la debo cerrar, entonces hago esto. Doblo por acá, marco la pinza, porque esta pinza la debo tener marcada al otro lado del trazo. Y cerramos la pinza siempre hacia arriba. Al cerrar la pinza, pues me va a dar la amplitud en la parte inferior. Le vamos a colocar un papelito de suplemento para la pinza. Y mi pinza ya queda de este ancho. Esta pinza es para coser. Me quedó de 4.5. La marco también por acá. Cuando vamos a coser una pinza en la tela, no la puedo traer hasta la altura de pinza. Esa se lleva hasta la altura de pinza cuando hay corte y la podemos trasladar a un corte. Cuando se va a coser, bajo 4 centímetros. Y la traigo así. Hasta ahí se debe coser, bajando 4. Bajo 4 y cosemos pinza. Bueno, acá tenemos nuestro centro, nuestro centro delantero. Y vamos a marcar el escote. Como esta lleva un escote en B, pero también lleva un cuello. El escote en B lo podemos traer hasta la altura de la sisa. Ya tengo una línea a la altura de la sisa. Y lo puedo traer con una curva muy suave. No le vamos a entrar nada en el hombro porque lleva cuello. Ahora determinamos qué tan ancho quiero que me quede la tirita que va a amarrar en la espalda. Vamos a dejar acá un centímetro de costura o uno y medio para el dobladillo y la costura. Dejo acá 1.5. Y doy el ancho de la tira que puede ser de unos 8 centímetros. Entonces más uno de costura lo dejo de 9. Subo 1.5, luego 9. Y traemos esta parte acá. Si ustedes lo quieren dejar más escotado, lo pueden dejar más escotado. No tiene problema. Pueden dejar más escotadito a donde quiera. Ahora, en esta parte, debo de hacer una pinza de ajuste en mi escote. Debo de hacer solo una porque no va tan escotado y lleva cuello. Entonces viene allí y vamos a cortar por acá. Corto aquí y aquí ya de una vez me va quedando la tirita que va para la espalda. Va hasta el costado ahí. Cierro esta pinza. Rectificamos suavecito. Sobre esta pinza vamos a hacer otra pinza de ajuste para que no se abra mi escote a la altura de pinza. Le marco un centímetro y la traigo hasta el costado. Siempre debemos cerrar estas pinzas hacia arriba. Bueno, acá la tenemos. Ahora vamos a marcar el falso. Esta debe llevar un falso para poder entalegar el cuello, ya que lleva un cuello americano. Bien lindo. Entonces vamos a marcar el falso. Y para que me quede forradita esta parte. Acá le voy a entrar porque desde acá va la tirita que va a amarrar en la espalda. Le voy a dejar unos 8 centímetros. Y marcamos nuestro falso de 6-8 de ancho. Y marcamos nuestro falso. De una vez le marcamos acá la línea de aplome. Este centro es mi línea de aplome. Entonces esta es mi línea de aplome y la debo marcar para que quede en el falso. De una vez. Ahí tengo mi línea de aplome del falso. Entonces por acá tenemos falso delantero. Estoy trabajando una talla 12 y debo cortar 2 en tela y 2 en entretela. El delantero. Bueno, esta es mi línea de aplome. Por 2. Ahora que tengo que pensar en la tira que va a ir acá y en la que cruza porque de esta corto 2. Entonces si esta tira tiene, ya dijimos que le damos a coser acá a 1.5 para que de allí siga mi dobladillo. Y acá a 1 centímetro. Entonces me queda terminadita de 8 centímetros. 8, yo debo cortar una tira de 70 para que me dé para amarrar en la espalda. 2 de 70 por 8 y 8 es 16 más 2 es 18. O sea, 9 en doble por 70. De 60 a 70 les queda bien ese lacito. La pueden terminar en puntica. Y acá tenemos la tirita que va a ir entalegadita acá. Si tuviera mucha tela, incluso la puede dejar entera, pero es que no. No, para dejarla entera tendría que sacarle falso completo y se desperdicia mucha tela. Entonces es mejor armar la tira y entalegarla acá. Las dos tiras. Bueno, tenemos delantero. Este es el fajón, cinturón, tira de amarrar. Por 2. El hilo de tela puede ser así o puede ser acá. Ahí sí no tiene problema para el hilo de tela. Vamos a trabajar ahora la espalda. La vamos a marcar también por mitad de busto más 2. Marcamos el largo de espalda. Largo de espalda más 3, igual que en el delantero. Cuarta parte de cuello, menos 2, por 2 centímetros. Marco los mismos 4. Hombro más 1. Subo un centímetro de avance en la espalda. Tomamos la mitad de busto, menos 2. O para las tallas grandes, menos 4. O para las muy pequeñitas, mitad de busto. Subo 5, marco 2 y damos la forma. Por acá marcamos la mitad de la cintura. Más 3, más 2. En la mitad, sin tener en cuenta los dos de costura, trabajamos la pinza de 3 de ancha y la traemos hasta la altura de sisa. Si es una tallita de la L en adelante, le bajamos 4 centímetros y ahí la terminamos. También le debemos hacer una pinza acá en la mitad de la sisa. Es una pinza de ajuste que ahí nos va a permitir que no se hagan arruguitas en la espalda. Esta pinza en la mitad por un centímetro y la vamos a cerrar en el patrón. En la espalda le vamos a coser esta pinza. Esa sí se cose hasta acá. Como ya les dije, todas estas bases ya están en un video anterior de base de blusas. Cerramos la pinza. Al cerrar la pinza, me va a dar una puntita suave. Colocamos la regla y la retiramos. Son unos 2 o 3 milímetros, pero lo tenemos que retirar. Ya si es medio centímetro, le podemos colocar papelito en el costado y recuperar ese medio, pero cuando son 2 o 3 milímetros no tiene problema. Bueno, entonces acá tenemos la espalda y el delantero. Debemos rectificar que me coincida por costados para que al coser no me vaya a hacer falta ni me vaya a sobrar. Ahí está bien. Apenas está con el centímetro y medio de dobladillo. Rectificamos hombro. Ahí está bien. Debemos rectificar sisa que me dé la medida de busto en la sisa sin tener en cuenta la costura de hombro. Entonces, mido el delantero sin tener en cuenta la costura de hombro. Yo estoy trabajando con busto 49 que es mi talla 12. Vengo por acá, sigo midiendo aquí sin tener en cuenta costura y sisa tiene 49. Casi siempre da, pero si por algún motivo les queda pequeño, le bajan uno o uno y medio a cada lado y si está muy grande le colocan papelito y le sube. Bueno, ahora vamos a trabajar el cuello. Este cuello viene más o menos unos 10, 12 centímetros a partir del hombro. Aquí tengo mi hombro. Lo voy a bajar 12. Y allí hacemos un piquete para colocar mi cuello hasta aquí. Igual el piquete debe venir tanto en el falso como en la prenda para poder entalegar hacia abajo y que me quede libre acá para colocar mi cuello. Entonces vamos a medir cuánto me queda costura y mido de aquí hasta acá. Allí hay 12 centímetros en el escote delantero 12. Entonces voy a escribir por acá escote delantero 12 y el escote espalda. El escote espalda también lo mido sin tener en cuenta la costura de hombro. Escote espalda 10. Bueno, entonces lo trabajamos en un papelito doble. Marco escote espalda que son 10 centímetros más el escote delantero más el centímetro de costura. Escote delantero 12 más 1, 13. Lo vamos a dejar de 14 de ancho para que terminado quede de 12. Marco 14 y cierro este cuadrito. Escote espalda. A partir del escote espalda marco escote delantero más 1 centímetro por 14 de ancho. Marco 3 centímetros hacia abajo y con la curva le damos la forma suave. Ahora marco en la parte inferior un centímetro hacia afuera y le doy la formita a la puntica recuperando los 14 centímetros. Ahí, 14 centímetros acá. Y también con la curva la voy a traer aquí hasta el escote espalda. Así. Entonces, escote espalda, escote delantero más 1, bajo 3, prolongamos la línea acá del escote espalda por 14 de ancho, cierro este rectángulo, marco 1 centímetro hacia afuera y marco aquí los mismos 14 del ancho de mi cuello. Recupero los 14 y los traigo con una curva suave. y cortamos por la línea. Bueno, acá tenemos nuestro cuello. Hilo de tela. Talla 12, dos en tela y uno en entretela. Solo uno porque no le estamos colocando entretela sino solo al falso. Y si le coloco dos me va a quedar muy pesado con relación a la blusa. Para la manga marcamos un rectángulo con la medida de busto menos 6 centímetros por el largo de la manga menos 4. En este caso le estoy dejando menos 4 porque vamos a hacer un puño de 8 centímetros de ancho ya que ese puño está bien anchito. Le busco la mitad al total de esta línea. Le busco la mitad prolongo la línea. Este es mi delantero esta es la espalda punto A y punto B. Mido cuánto hay de A a B y le marco la cuarta parte. Tengo 21 cuarta de 21 5 puntos como 4 3 cuarta de A a B cuarta parte de A a B cuarta parte de A a B cuarta parte de A a B y sexta parte de A a B trazamos una línea recta como esta lleva recogido en el puño le vamos a marcar la medida de puño más 4 porque es un recogido suave puño más 4 y trazamos la línea recta sobre esta línea busco la mitad busco mitad y trabajamos la cabeza de la manga delantero con delantero muy suave giramos la curva giramos la curva y tenemos nuestra manga que debemos tener en cuenta que lleva una portañuela porque lleva puño la portañuela siempre va a ir en la espalda y siempre la vamos a marcar en la mitad de lo que está mi puño de la medida del puño aquí tengo 16 la mitad 8 marco esos 8 por acá y la dejamos de 12 centímetros de largo 12 de largo esta es mi portañuela ahora esta manga lleva un poquito de recogido en la cabeza de manga entonces yo le puedo hacer esto así como banchita la puedo abrir hasta abajo porque esta no va ajustada la puedo abrir allí y le vamos a dar unos 8 centímetros para recogido y le subimos unos 4 para la cabeza de la manga porque el recogido que tiene no es tan fuerte siempre que vamos a dar amplitud a la manga debemos colocar un papelito pero que tenga bien marcada una línea que va a ser mi línea de aplome viene aquí y si le voy a dar 8 le marco 4 centímetros a cada lado o si le voy a dar 10 le marco 5 a cada lado le puedo marcar 5 y 5 subo 4 centímetros viene más o menos acá de la mitad busca los 4 y viene otra vez a la mitad entonces ahora si ahí ya tiene el levante le dejamos 4 y 4 o 5 y 5 subo 4 y le damos la forma cuando vamos a hacer la portañuela debemos tener un piquete en la espalda listo para poder trabajar la portañuela y marcamos ahora el puño para el puño vamos a trabajar regulamos un papelito en 4 partes este puño va de 8 o sea que lo vamos a dejar de 9 con la medida de puño más 1 centímetro el puño tiene 12 más 1 13 allí ya está incluido el cruce ¿por qué? porque cuando tomamos esta medida de puño se toma con la mano cerrada sobre los nudillos total que acá ya cuando lo coloque ya va a tener el cruce de botones por eso le dejamos solamente puño más 1 centímetro por 9 teniendo en cuenta que va por el doblez y por el doblez bueno entonces por acá ya tenemos todos nuestros patrones tengo delantero con su respectivo falso y la tirita que esta va da la vuelta y amarra atrás se encuentran las dos y amarra atrás la espalda estas pinzas se cosen se cosen la manga con su respectivo puño el puño lo vamos a cortar dos en tela y dos en entretela cuando la entretela es muy gruesa pues no es tan aconsejable que sea tan gruesa la entretela cuando trabajamos telas delgadas pero si tienen una entretela muy gruesita deben quitarle el centímetro el centímetro de costura por todo lado que la entretela me quede sin las costuras tanto en el cuello como en los puños pero no es aconsejable que sea la entretela tan gruesa espero practiquen mucho espero me haya hecho entender practiquen practiquen que este top es muy lindo y como les comenté al principio si tienen alguna duda vayan a las bases de patronaje que allí van a encontrar y cualquier duda cualquier sugerencia con mucho gusto los estamos leyendo bueno entonces hasta una próxima clase un abrazo grande Dios los bendiga un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande